Cuento 9 Lo que sucedió a los dos caballos con el león Un día le dijo el conde Lucanor a su consejero Patronio Patronio, hace mucho tiempo que yo tengo un enemigo que me ha hecho mucho daño, y yo a él, de modo que estamos muy desavenidos Ahora sucede que otra persona, mucho más poderosa que nosotros dos, está empezando a hacer ciertas cosas de que ambos tememos nos pueda venir mucho daño Y mi enemigo me propone que hagamos las paces para defendernos, pues si nos juntamos lo podemos hacer, mientras que separados nos podrán destruir al uno y al otro muy fácilmente Yo no sé qué resolver, pues temo, por una parte, que mi enemigo me quiera engañar y que si hacemos las paces, habremos de fiarnos uno del otro Con lo que tendrá ocasión para apoderarse de mí o matarme Y, por otra parte, estoy persuadido que si no nos hacemos amigos, nos puede venir mucho daño, por lo que os he dicho Por la confianza que tengo en vos y en vuestro buen criterio, os ruego me digáis lo que de esto os parece Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la cosa tiene sus dificultades Me gustaría que, para comprender qué es lo que os conviene, supierais lo que sucedió a dos caballeros que vivían con el infante don Enrique en Túnez El conde le pidió que se lo refiriera Señor conde, comenzó Patronio, había dos caballeros con el infante don Enrique en Túnez que eran muy amigos y que vivían juntos Estos dos caballeros no tenían más que dos caballos y tanto como los dueños se querían bien, los dos animales se querían mal Los dos caballeros no eran tan ricos que pudieran tener distintos aposentos para cada uno pero tampoco, por la malquerencia de sus caballos, podían compartirlo lo cual les era muy enojoso Cuando pasó tiempo y se convencieron de que la cosa no tenía remedio dijeron al infante lo que les pasaba y le pidieron les hiciera el favor de echar aquellos caballos a un león que tenía el rey de Túnez Don Enrique habló con el rey, quien pagó muy bien los caballos a sus dueños y los mandó meter en un patio donde estaba el león Al verse los caballos solos en el patio, porque el león aún no había salido del lugar donde estaba encerrado se atacaron con mucha hazaña Estando ellos en lo más duro de su pelea, abrieron la puerta al león Al salir éste, los dos caballos empezaron a temblar y a acercarse mucho el uno al otro Cuando estuvieron juntos, se quedaron quietos un momento Se fueron los dos luego para el león y lo pusieron tal, a coces y a bocados, que hubo de meterse en el mismo lugar de donde había salido Desde entonces fueron tan amigos los dos caballos que comían muy a gusto en el mismo pesebre y dormían el uno junto al otro Esta amistad nació en ellos del miedo que a los dos les infundió el león Vos, señor conde Lucanor Si creéis que ese enemigo vuestro teme mucho al otro y os necesita a vos Porque comprende que sólo con vos se puede defender Y ello hasta el punto de olvidar el daño que os habéis hecho Pienso del mismo modo que los caballos se fueron acercando hasta que perdieron el recelo mutuo Y estuvieron seguros el uno del otro Vos acabaréis por inspirar confianza a vuestro enemigo y perderle el miedo Y si constantemente halláis en él buenas obras y lealtad De modo que estéis moralmente cierto de que en ningún tiempo, por seguro que esté, os hará daño alguno Haréis muy bien en ayudarle y en pedirle auxilio para que no os destruya un tercero Pues mucho debemos favorecer y mucho debemos disimular a nuestros parientes y a nuestros vecinos Para ser por ellos defendidos contra los extraños Si vierais por el contrario que vuestro enemigo es de tal condición Que cuando le hubierais ayudado y hubiere salido por vos del peligro Al tener en salvo lo suyo se resolverá contra vos De modo que no os podéis fiar de él Haríais mal en ayudarle Sino que debéis alejaros de él Considerando que si en tanta apretura no quiso deponer la mala voluntad que antes os tenía Y esperó a que de nuevo las circunstancias le permitieran haceros daño No debéis ayudarle de ninguna manera a salir del peligro en que esté metido Al conde agradó mucho lo que le dijo Patronio Y vio que le daba un consejo muy bueno Viendo don Juan que este cuento era bueno Lo mandó a escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así Estando protegido de otros daños Evitad que os lo causen los extraños Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video